Zambuanga Sibugay, una provincia ubicada en una península de Filipina. Zambuanga Sibugay tiene un tesoro escondido que es muy popular y por supuesto, tiene personas cálidas. Zambuanga Sibugay es una gran promesa del turismo y esta comunidad tiene una manera de vivir sustentable. Zambuanga Sibugay, la fundación de mis tierras promueve el cambio en esta comunidad. A este punto, a los que es televidentes en casa o por internet, quizás ya tienen una idea de quién controla realmente esto, pero vamos a darle un poco más de tiempo para que reevalúen nuestras semifinalistas. Vamos con el violinista, famoso violinista Iskandal Vidaya. Zambuanga Sibugay 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!